El nuevo mundo es un nuevo mundo, un nuevo mundo, un nuevo mundo, un nuevo mundo. Morir mientras duermen en un bello y plácido sueño, es algo tan espléndido. Vayan más profundo, lo más profundo que puedan, sigan soñando. Oh, mira Hola hermano mayor, bienvenido ¡Despierta! ¡Estás siendo atacado! ¡Cuánto desastre! ¡Respiración de la llama! ¡Primera postura! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Tienen la vista enfrente! Me estupo Yo voy a protegerte ¡Abre los ojos y pelea! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Abre los ojos! ¡Debes de encender! ¡Hasta que! ¡Futuro aquí esté! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! Gracias por ver el video